Ibrea no respira, ya sabéis que Ibrea ya no hace hace ya un tiempo que no hace presentaciones en Barcelona pero pues lleva esta dinámica de las rachas de licencias semanales y demás y en este caso pues bueno ha anunciado Romantic Killer o también conocida como la asesina del romance si la conocéis por Netflix y bueno la cosa es que desde hace un par de días hasta el próximo viernes no, desde el próximo 13 de octubre que ha sido ya hace unos pocos días, desde el 13 de octubre hasta el 3 de noviembre cada viernes Ibrea va a anunciar una nueva licencia bueno han cambiado un poquito el formato, en vez de ser semana pues de cara al fin de van a ir celebrando el fin de con una nueva licencia y en este caso pues ha sido Romantic Killer y como os he dicho pues también conocida como la asesina del romance comedia romántica ¿no? como el propio nombre pues puede dar a entender o a indicar en principio por lo que sabemos bueno ya lo estaréis viendo por aquí pues va a tener un formato habitual B6 con páginas a color eso sí interesante todo el manga es a color lo cual no es muy habitual de hecho a mí ahora mismo manga a color completamente solo me viene a la cabeza el dulce hogar de Chi o sea que no hay no hay muchos full color en el caso lo he tenido ahí en manos en el caso de Romantic Killer pues claro al ser a color pero oye 12 pavos el tomo que oye que para ser todo a color no lo veo mal y va a ser mensual que bueno es una serie cortita centrada y al pie básicamente cuatro tomos la verdad es que la la portada bastante chula y creo que lo comentaba nuestro compi Korg que está bastante bien que la ha visto en el anime así que yo yo me voy a fiar el anime el manga no no es el manga pero bueno el anime está bien pero no al anime le voy a dar una oportunidad o sea el manga es una adaptación del anime ahhh 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 vale vale que ha sido primero el anime el anime original luego sacaron el manga de hecho en la noticia tenéis también el póster de la serie Netflix así que pues mira a mi ya me sirve de excusa para para empezar para empezar la serie aunque lo que digo siempre no me invita ahora de momento demasiado a a hacerme la serie pero bueno yo creo que puede ser una incorporación bueno yo lo que pienso muy en la línea de Ibrea si el manga es adaptación del anime y el anime queda inconcluso es que a ver primero el manga primero vino el manga después vino el anime ¿no? como dijo Gema eso estaba yo mirando ahora sí porque el manga fue de 2019-2020 y después salió el anime el problema es que el manga el manga está o sea el manga está completo pero el final se queda a medias y el anime adapta el manga íntegro entonces claro es una serie un poquito chof porque cuando empieza a coger tracción acaba y es como ok entonces es un poco chof el anime está muy guay porque son 12 episodios te los traigas y ya está está bien y el problema es que el manga pues se acaba como acaba entonces claro es una obra que deja un poquito de mal sabor de boca pero esta parada está finalizada está finalizada está finalizada o sea acaba abierta ya no van a hacer más no va a haber más posiblemente a un futuro ya veremos pero no hay nada anunciado entonces por ahora esta es la historia el el tema del precio que se ha comentado mucho es el precio de Airrea con los B6 son 9 euros en este caso por ser a todo color se le suman 3 pavos es la la suma que hay que hacer no me parece un mal precio me parece un precio normal ni bueno ni malo me parece un precio correcto entonces bueno a mi me llama mucho la atención es de esos que me lanzaría si no me los hubiera leído ya pero bueno eso habiendo visto el anime creo que el anime hace mejor trabajo yo creo que en eso podemos estar todos de acuerdo que anime es más llamativo habrá que verlo ahí con alegría ¿alguien os vais a pillar el el manga? o sea alejo dice que no yo creo que yo creo que tampoco no sé si yo dudo la verdad no es nada mi no es vuestra liga es mucho mi mierda el anime me mola un montón pero no yo el manga lo empecé porque encima de la estaba en la aplicación de la zona pero era insufrible pues no me parece malo o sea a mi me parece que llega un punto en el que está así pues como el anime pero el anime lo teníamos pronto claro pero es lo que digo no hace nada diferente solo que el anime es más guay porque está color in chase los seyus molan un montón yo lo he visto ya no pero no y cerrolesco en tu caso le vas a dar una oportunidad no no me lo voy a pedir no o sea el anime me lo vi me pareció entretenido pero ya no como para yo le voy a dar una oportunidad al anime pero bueno que eso no quita que bueno que esté guay que Ibrea pues traiga una nueva serie muy del estilo del catálogo de Ibrea está hablando de Ibrea un pequeño inciso hablando de Ibrea y Netflix esta semana pasada ha salido una serie en Netflix que tiene el manga Ibrea que es Good Night World Buenas Noches Mundo creo que lo han puesto en Netflix que está muy muy bien ah pues no la apunto si ahora que le tendré que echar un vistazo y entramos con otra de las bueno míticas de Ibrea no sé si decir de las míticas de Ibrea al menos por la coña pero pero bueno un poco también ha tenido su parte de Culebron Kuroko ¿no? los fans pues ya llevaban tiempo pidiendo el extra game ¿no? y parece ser que el famoso blog de Ibrea ¿no? de Ibreando creo que fue Leandro ¿no? quien comentó que Kuroko no Basket extra game podría llegar en 2024 aunque no hay todavía no hay todavía confirmación pero bueno parece ser que se han dado pues por ciertas esperanzas ¿no? que bueno ya sabéis que también Kuroko cuenta con anime con peli y demás y teníamos pues la coña eterna ¿no? de aquel famoso en tu cara Kuroko que siempre recordamos por aquello de que se pidió mucho Kuroko lo recuerdo por si alguien en el chat no se acuerda pues bueno Kuroko en su día se pidió mucho 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 Ibrea la trajo pero parece ser que no tuvo las ventas esperadas entonces ahí parece que había un poco de un poquillo de resquemor no sé pero bueno ahí estaba un poco la coña ¿no? el primer tomo que venía promocional como en un cartón con una pelota de baloncesto varios pero varios años después de que empezasen a sacar a Kuroko yo todavía encontré unos cuantos ejemplares de eso en una librería de mi ciudad ese es el nivel de ventas de Kuroko sí, sí pero bueno aunque tiene también tiene su fandom y tengo entendido que que no está mal no lo he visto pero que no está mal pero bueno el caso es que los fans lógicamente quieren completar la colección que no es corta precisamente Kuroko no me acuerdo cuántos tomos tenía pero eran 41 ostras es que te da casi como 30 perdón 30 bueno 30 que no son no son pocos así que bueno parece que sea que los fans pues eso podrían tener por fin ya la serie completa como está mandado así que bueno pues ahora que será cuestión de seguir atentos y como ya sabéis pues siempre que tengamos novedades pues os lo contaremos en el blog y en las de las noticias así que en tu cara Kuroko como no bueno una mini mala noticia para Gema creo yo ¿no? nos toca a continuación me da a mí en este caso tomodomo y es que pájaro que triana no vuela 8 tomo 8 se retrasa a 2024 parece ser que indefinido lo han comentado la gente de tomodomo a través de redes sociales no se ha especificado más pues es 2024 esperemos que lo antes posible y bueno pues al final no ha podido ser en teoría podría ser durante el primer trimestre bueno y se podría estar negociando la inclusión de algún extra lo cual pues bueno un poco quizás para compensar pues no estaría nada mal ¿impresiones Gema? si con esta me va de igual o sea queda muy feo decir esto de manera pública pero yo lo llevo al día entonces cuando llegue a España me lo vuelvo a leer así que que llegue cuando quiera y si encima llega con una extra y otra cosa no pero de modo ¿cuánto traes extra? ¿recordamos el artístico? si muy chulo ¿quieren estar dos meses más y que me entregan algo? algo yo creo que algo va para mañana y recordar lo que ha pasado es eso que están esperando alguna aprobación de algo asumo y y que por eso han tardado además creo que bueno creo que lleva nueve tomos en Japón o sea que al final casi que están ahí está bastante 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 alguna historia de eso y bueno y por redondear pues que ya sabéis que Jonu pues ha editado la peli y próximamente editará la OVA ahí está ahí la tiene ahí la tiene Gema o sea que que bueno tenemos ahí a full pájaro que trae a novela mira ahí la edición chula y el póster y el póster el póster debe decir también no 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 hay toda la colección no bueno chula 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 chula